Ojo viejo Ok, en que En donde la poneamos Me tira fallo Me tira fallo, no entry, bin config Vaya Querrilla, leaker, din Madre mía, cuanta pasta Me va un poquito Me va un poco pezado Te oigo, te oigo Yo estoy en el mapa Me ha tirado un error, pero sigo en el mapa Cojones No la ha levantado No sé por qué va mal ¿Has puesto cosas nuevas? No, arreglos Cambios de armas Pero no he puesto nada nuevo Me va un poquito Me va un poco bajo de FPS Está subiendo ahora Yo aquí no veo ningún arsenal No, no es arsenal Es el inventario de la caja Vale, hay dos clemos Pero aparte también Tengo tres antipersonas Vale, pues perfecto Ya vale No me dejas escaparme Vuelve a entrar Intenta volver a entrar al servidor ¿Tiene alguna mochila? Vale, pues... Ostras, que muy bien médico Es que es radísimo Eh, pues... No hay mochila No da tiempo Eh... No hay copi No van a decir nada Dime, Chuyi Sí, yo no van a decir nada Para poner el audio en el stream Si pones el audio en el stream Tienes que ponerlo con delay No, no El stream tiene dos minutos de delay Lo que pasa es que van a estar las frecuencias Si abréis el mapa No van a ver las frecuencias Pero bueno Ven ahí confiando la radio Estilo Chuyi A ver, estoy buscando una mirilla Por dos Joder Hay que tirar las cosas al suelo Prova de radio Vale, va bien de fin Perfecto Vale, corre los minutos para examinar la fortaleza, ¿vale? Vale, aquí tengo una entrada en el sur con unos botes y una puerta metálica, eh... malla metálica Esa es cloacas Voy para allá y te indico cuál es la otra entrada Bueno, bueno, está bien Sí, no puedes coger nadie Es Chuyi Vamos Ponemos tu y yo radio... Bueno La vamos La vamos Sí, doctor ¿Quién está? Sí Sí Acá uno Otra revista es en emisora ya Sí Acércimo Tres, prueba de radio Sí Estilo Chuyi Prueba de radio Avisadme cuando salgáis Copiado Padrino, dime Ya habéis examinado la fortaleza suficiente Oye, estoy contigo O sea, lo único... Vamos a esperar a la mere en el cuarto general, ¿vale? La única entrada que añadiste es la de la torre, ¿no? Sí, eso es Vale Vale, ¿dónde? No tengo ganada Esa torre me preocupa, pero no sé cómo defenderla bien, padrino ¿Qué ideas tienes? Es esta de aquí, ¿no? ¿Sabes las posiciones que se han puesto en el? ¿Repite, Jotarevi? Sí, Roman, el microaguer de un compañero ¿Sabes la posición que ha puesto el compañero en el microaguer? Lo desconozco Yo diría de colocar una Claymore ahí Desde que explote Sabemos que hay alguien por ahí Es como una señal O sea, que nadie cubra eso Solo pone una Claymore en la entrada Arriba Y desde que escuchemos una explosión Es que han entrado por arriba Y rápidamente, pues Con tú digas, apoya No, no las pongas todavía Quédate con las zonas Y ya está Pero regrúpate con nosotros en cuartel Vale, Jotarevi Ahí va, sales con visión nocturna Eso tengo que mirarlo Está en el inventario La tengo, si quieres Vale, sí Quítatela, ¿vale, Jotarevi? Está para borrar cosas Fertelo, te necesito aquí, en el cuartel Espérate, estoy un poco perdido Estoy llegando Vale, le decía un whisky, ¿vale? Vale, miren, ¿todo bien ahora? Eh, sí, me ha vuelto a tirar Por aquí Vale, perfecto Llévate a tus hombres Y échale en vistazo a la fortaleza, ¿vale? Aún tienes unos minutos Te dejas acertero aquí, ¿de acuerdo? Vale, hostia, pero me va... Vale, vale Está cargando, está cargando A ver, te tiro a Anton Anton, perdón Sí Así ya Resume, espere Pero, ves esta torre que tenemos aquí Perdona, un momentillo En sur whisky Sí Esa es una entrada, ¿vale? Espérate, me pongo la radio En la parte izquierda de la torre hay una entrada Si pudieras poner una mina antipersona ahí, sería perfecto Ok Vale, pondré una en las dos entradas acuáticas Ahí pondré las Claymore Vale, no lo pongas en la otra casa En la de la casa que te acabo de enseñar, no lo pongas, ¿vale? Vale Solo en cloacas y en la torre Decidido ¿Cuál es? Entre 1.3 Puedo ir ya, ¿no? Entre 1.3 Sí, avisa a Meren Y el que vuelves ahora aquí Vale Prueba de radio Así claro Pero que pongan las minas rápido, ¿no? Antes de que lo vean Vale, señores La entrada de la cloaca no se puede ir, ¿vale? Vamos a poner minas Y en la torre sur whisky también ¿Te ruego, Paitor, el inventario que tenemos es lo que hay o...? Hay cajas dentro Hay cajas dentro Mira si te interesa alguna cosa dentro ¿Dentro? ¿Dónde? Aquí, aquí, ven, 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 ven Ah, vale, vale Está el compañero Carlos ahí Aquí, aquí Pero vale Hay otra caja aquí también Veo que la granada las ha quitado, ¿no? No, no, no Tres, informe de situación Afirmativo Avisadme cuando estéis en edificio en zona segura Dime, Carlos ¿La división de radio también es para nosotros? ¿También funciona contra nosotros? Eh, sí Vale, señores Eh, la entrada eco se supone que está cubierta La torre nord whisky también Así que seguidme un momentillo Les enseño otra entrada, ¿vale? Hay mucho edificio, pero esta entrada es fácil recordarla, ¿vale? Primero tengo que encontrarla La del túnel Esta la había visto yo ¿Veis esta zona de agua, no? Entra ahí, va a que vaya No vamos a poner minas porque me parece ya joderles demasiado Tampoco tenemos muchas, ¿no? Solo tenemos tres No, hay minas, hay más minas antipersona Había dos, tendría que haber dos Sí, o sea, dos nomás entonces, ¿o qué? Sí, solo vamos a usar dos Por eso no quiero poner más Tiene cinco en total, pero es un fallo La Claymore aquí, con las bajadas que hay en cloaca, no se queda de pie Tendremos que arriesgarnos No uses más de dos, ¿vale? ¿Certero? Con el AC, móveme, ¿lo tienes puesto tú, Anton? Le damos un momento y al faro y echamos un vistazo Yo al tirador le diría que también ojeara la zona de su wiki Para la torre No sé dónde se pondrá él ¿Podemos subir al faro? Eh, te vas a quedar muy dictado Aquí tenemos otra entrada, ¿vale? Otra escalera Cuidado aquí ya Hay una escalera y en el faro hay otra, ¿vale? Carlos, vigílame que nadie suba por aquí, ¿vale? Sí, pero no te asomes mucho porque te vende afuera, ¿eh? Pero desde aquí, desde aquí, Carlos Anton, por ahí te puedes subir, por ahí, por la caseta esa, la rueda esa Quédate en una zona que si caes el médico tenga fácil el trabajo, ¿de acuerdo? Vale Vale, Padrino, sígueme Nosotros vamos a buscar la entrada principal por ahora Es la única que está sin cubrir Miren aquí, Lima, ¿cómo va la exploración de la roca? ¿Tienes claro ya la posición? Afirmo, afirmo Voy a subirme aquí a la punta arriba Y voy a ver la visual que tengo aquí Ahora te informo Copiado No está la entrada principal, Padrino No hay duda, Python Estas Claymore las tengo que detonar yo ¿O detonan por la detección de movimiento? Se supone que por la detección Es que como para cargarla solo me deja unirla a un detonador No sé si solo con dejarla ya está cargada Lo meto dentro Lo desconozco, lo desconozco De esta entrada no me gusta mucho De arriba se ve bien, eh Yo estaba la última vez arriba Arriba de encima del puente, ¿verdad? Ah, no, bueno Yo puse a Wilder en el puente, arriba Y yo estaba en esta casa, pero en el piso de arriba Python ya están viniendo hacia aquí los atacantes ¿Lo repite, Carlos? Que sí, ya están viniendo hacia aquí los atacantes Desconozco esa información Vale, Padrino, quédate tú aquí si quieres Y me quedo yo encima del puente, ¿vale? Simplemente... Me quedo en esta casa Sí, sí, me quedo en esta casa de nuevo, arriba Eh, dos Estamos cubriendo, uno, la entrada norte Y la entrada del puerto, ¿de acuerdo? Mire, ¿me copias? Te copio, te copio Entrada norte y sur cubiertas Nosotros cubriremos el este Este... Este sur, este sur Copiado J.R.R.E.B.T. Manteniendo en posiciones centrales ¿De acuerdo? Intenta tener vigilada alguna entrada Pero tienes que estar detrás de todos los hombres ¿De acuerdo? Pero Certero... Certero no... Certero no está aquí con nosotros, ¿eh? Está terminando el trabajo de las minas Si no me equivoco Ah, vale, copy, copy He oído un disparo Chicos, todos en susurrar ya, ¿vale? Todos en susurrar Eh, recibió fuego aquí, ¿eh? Vale, ponemos a cubierto Ponemos a cubierto Creo que ese fuego viene de ECO ¿Puede confirmar? Miren Eh, negativo, negativo Creo que de ECO no viene, ¿eh? No... ECO no tiene visual nuestra aquí Carlos, ¿todo bien por ahí? Hace menos Certero, ¿estás bien? Eh, sí, certero Estoy subiendo a la torre Está en el tejado Eh, iré por el suelo o algo así Por si me ven francotiradores Negativo Ya estás a las órdenes de Meren, ¿vale? En Trinomio 2 Interrogo Python Médico Eh, voy con ojo, ¿eh? Vale, dale una ubicación Y J-Revy va a tu ayuda Si vemos algo Disparamos J-Revy Primero aviso Y luego fuego Está abriendo fuego Sobre mi posición Vale, recula, recula ¿Dónde está el que necesita un médico? Afirmo, necesitamos aquí un médico Eh, Anto también está herido, ¿eh? ¿Dónde? Eh, posición ECO Posición ECO En la torre de ECO Carlos, confirma nueva posición Intentar bajar los... Confirma nueva Intentar bajar los médicos A la zona principal No puedo acceder a la torre Estoy volviendo por otra zona Y eso es lo de... Eh, Python Disparamos bien De ser Wishi Afirmo, afirmo Nos tienen... Nos tienen aquí copiado, ¿eh? Chicos, dejad las zonas altas Dejad las zonas altas, ¿eh? ¿Me edo en esta acción? Afirma, afirmo Afirmo Eh, nos bajamos Nos bajamos de la... De la altura, ¿eh? Nos copian ahí Lo recibe de Arima Acto Vale, tengo a Anton Abatido, ¿eh? ¿Eh? Hay que sacarle de ahí, ¿eh, MN? Copy, copy Lo tengo, lo tengo Voy a... Estabilizarlo J. Rey Ponte en mancha El que puedes hacer ahí Necesito, necesito Médico, ¿eh? Está jodido Estoy yendo Tengo... Estoy ya al lado Voy a asistir Certero, necesito que te regrupes Con tu líder de Trinomega Sí, estoy en ello Voy hacia esa torre Estoy con ello ya Prioritario bajar Cuando podáis ahí, ¿eh? Sí, estoy en ello Padrino, informe de situación え? No,утствия No,утствия No, czasu Gracias. 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 Afirmativo, afirmativo. Afirmativo, afirmativo. ¿Me puedo mover al faro para el nuevo año visual? Afirmativo, pero con precaución te tienes fichado. Eh, Python, interrogo. Nuestro francotirador debe abatir al francotirador enemigo, ¿eh? Si no, no podemos coger la altura. La cuestión es coger la altura, ¿eh? No es prioritaria la misma altura. No es prioritaria. Recibido. Python, estoy en el faro seguro. Python, estoy en el faro. Python, estoy en el faro seguro. Igualmente, la cloaca está protegida. Bueno, la entrada por el mar está protegida, aparte de la Claymore. Vuelvo a abrir fuego sobre la posición de los tiradores. Si no estás seguro si las minas son por placa de activación, necesito que vayáis haciendo rondas por la zona de las cloacas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los tiradores que están entrando por este Los tienen controlados, tres, ¿vale? Los tienen controlados, simplemente sin formación No os mováis Yo, yo, estoy aquí, padrino Oigo un ruido de lancha Vale, señores Los compañeros de francotirador Han avistado tres tangos En la entrada este, ¿de acuerdo? Se van a encargar ellos, nadie se mueve Copy, copy Nueva información, son cuatro por entrada este, ¿vale? Si los francotiradores me informan que no han podido Tenemos que estar atentos, ¿eh? Tres abatidos, informo, tres abatidos Buena, buena esa Vale, Anton, cuidado con tu derecha, ¿eh? Que el... La zona enemiga va por ahí Copiado, va a entrar Certero, ¿cómo va por ahí? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, la entrada de... De agua donde están las barcas Esa está despejada Puerta cerrada Vale, interrogo ¿Tienes visual ahí? Sí, puedo cubrir esa entrada Vale, búscate una cobertura buena Y que tenga amplia visual, ¿eh? Y te quedas ahí Paito, ¿me recibes? Adelante, Meren No, no, es que como que no contestaba Digo, igual te han herido o algo Vale, padrino, voy para allá Te cubro ya allí Aquí, Anto Hacia mi posición A las dos y media ¿Son amigos? ¿O aliados? ¿O enemigos? No, si vienen hacia... Si vienen hacia aquí Son enemigos, Anto Vale Fíjate, viene en el uniforme, Anto Carlos, informe de situación Carlos, informe de situación Han tirado flash, ¿eh? Carlos Prioritario, prioritario Informe de situación, Carlos Los tenemos dentro, chicos Los tenemos dentro Vale, todo el mundo De susurrar, ¿eh? Carlos ha caído, ¿vale? Los tenemos dentro Está respecto a la iglesia Mirando hacia el sur La iglesia a la izquierda Es una casa baja, ¿de acuerdo? Tiene unos tablones en la entrada Adrino, me regrupo contigo Vamos a revisar tú y yo Chau. Gracias. ¿Verdad? Hue. Voy a ote tapir el audio. ¿Verdad? 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 ¿Estás conmigo, médico? ¿Médico, me oyes? Busca, busca mi voz, estoy aquí ¿Estás conmigo? Sí Vale Te cubro, te cubro Vale Vale Voy a mirar la puerta, ¿vale? Certero cubriendo la entrada principal por mar En 140 Gracias por ver el video se subió por una escalera que está cerca mío aquí en el sur me acabo de escuchar como un ruido de buzo vale me he recuperado no se puede coger la radio ¿me copiaste de estilo? ¿están dentro, Patrita? ¿están dentro, eh? no lo sé, porque tengo que acertero también caído y yo estoy jodido, ¿eh? vale, estamos al sur whisky, ¿eh? metió en una casa certero está también o sea, estoy al lado de él interrogo el médico copi sí, 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 te copio no tengo ahora mismo constancia de los disparos, ¿eh? me estoy curando y certero se está muriendo ya, ¿eh? ¿no tienes San Esplín? ¿no tienes San Esplín? negativo, negativo si... si... ¿San Esplín no tienes? me dijo de curarme y me muero yo también, ¿eh? yo, 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 yo tengo, creo mira, a ver tengo, tengo, tengo cúreme, ¿eh? vete a coger la corte general, vendas y vete a por los compañeros, ¿vale? hostia, pero te ha dejado los torniquetes aquí, tío es que no te ha curado, ¿eh? tienes las piernas heridas todavía tengo que moverme, así no me voy a desmayar, ¿eh? bueno, te acuerdas cabrones, tío tienen que estar metidos en alguna casita, ¿eh? por... voy andando, ¿eh? voy andando ah, vale, me estás andando, ¿no? sí, sí, sí me pongo el San Esplín, ¿eh? vale, nos vamos al cuartel no, no, ¿no puedo ponerte San Esplín? ¿te vendría heridas todavía o no? vale me vendo brazo estilo, interrobo, ¿estáis vosotros en la parte de arriba? vale, os vemos, os vemos al lado de un cañón vale, está estilo allí con las cloacas las están cubriendo a alguien vale, ahora sí me deja, ahora sí me deja a ver, ¿te aplico San Esplín? ¿te faltaba la cabeza? yo estoy estabilizándome, certero está muy jodido, ¿eh? mira, a ver ahora jrevy, búscalos, jrevy, búscalos está perdiendo sangre abundantemente camina, a ver si te... vamos a cubrir el nido de médicos, vamos a por ellos va el médico para allá, jota yo quiero jure... yo quiero jure... Nosotros estamos regrupándonos con el médico, ¿vale? Que tenemos problemas aquí dentro de una casa Y reparezca, que reparezca si hay tickets Gracias por ver el video Gracias por ver el video Está con merena ahora mismo Has perdido mucha sangre, ¿eh? Sí, sí, yo en breve me desmayaré Te recibo Estamos en una casa cubriéndonos y curándonos, ¿eh? Si podéis ir hacia el cuartel general y activar el... Puedes ir desplazándome poco a poco, perdón, agruparnos en el cuartel cuando podamos, ¿eh? Como estoy recibiendo sangre... Están dentro, ¿eh, chicos? Están dentro Están en medio del castillo, en medio del castillo de buzos, ¿eh? Cuidado Medio del castillo de buzos... Bueno, tenemos que atrincharar aquí, ¿eh? No, hay que hacer lo del comprador Sí, 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 no nos van a quitar los objetivos Estoy, no necesito que vayáis cogiendo ángulo de visión respecto al cuartel general No hace falta que os metáis, simplemente cubrir los objetivos Yo iría al... 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 al cuartel general ese, ¿eh? Y defendería ahí ¿Dónde están los objetivos? Ah, vale Está yendo estilo para allá también, ¿eh? Vale Eh, salimos entonces Espera, sutura a Lima, que está muy jodido Vale, Diego, ¿cómo vas para hacer avanzadilla al cuartel? ¿Tú quieres que vayamos todos juntos? ¿Quién, yo? ¿Me estás hablando a mí? Que no me enteré Vale, están entrando por puerta principal, ¿eh? Me dicen, me informan ¡Aunto de estado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Acairo Lima y va a... ¿Aunto de estado? ¡Aunto de estado! ¡Aunto de estado! ¿Aunto de estado? ¿Aaú me recibes? Ah, me he fallado Gracias. Gracias. ¿Hola? Sí, ya está, casi. Hola, padrino. ¿Estamos aquí? Estamos en los soyes. Sí, sí, pero ¿quiénes? ¿Quiénes estamos? Que no me... Alejandro. Certero. Certero. ¿Qué más? Es pas a B, de los míos. Bueno, me meto en... Ahora mismo, de los tuyos, está Python caído. Sí, nos caímos, caímos todos. Solo queda JR. Ahí voy que yo vea. Y de ellos quedan... Kyle... Luca... Lou... Y Carmona, ¿no? Eh... Sí, creo que sí. Ah, y Wilder. Wilder está por ahí solo. Hostia, estamos muy jodidos, ¿eh? Ahora está... Ahora está Chuji... Está Chuji y estilo subidas... No puedo poner nocturna aquí, macho. Es que... Yo no sabía nada. Si me sumaban ellos ahí... Lo que me jode es que la... Las cargas no... No funcionan. Como tendrían que funcionar. No, y lo... Es que... Dos caímos por bug, tío. El Merenciano y... Python cayeron por bug. Y lo estábamos levantando, tío. Y tardamos muchísimo ahí. No sé si lo vieron, pero... Fah. Perdimos mucho tiempo, eh. Ah, que se han cargado Carmona y Lou. Qué grande. O sea, solo quedan dos... No, tres contra... Contra tres. Hostia. No, Wilder creo que está... Sí. O sea, son Wilder, Kyle y Luca. Contra Chuji. Estilo. No, no, no. Y si no... Y si no se lo han cargado... A Carmona y a Lobo. Ah. Qué bueno. A veces JRevy se lo hace. Es que está intentando remantar a Merenciano, el pobre. Sí, no. JRevy está ahí... Yo lo... Lo dejaría y me centraría... Me centraba en... Protegerme. Protegerme. Sí, porque estás... Es menos la luz que está que se asoma... Como esa vieja de... Ah, no se levanta, tío. Dios, pero la luz... Es una putada, eh. No se ve nada, tío. Es así nocturna. Ellos tienen nocturna, a ver. Sí, sí, ellos tienen. Uy. Las Claymore tendrían que... Que estallar por... Unión de movimiento y no funciona. No, es... Tiene que ser la de cable. Hostia, el estilo... Qué guapo la posición, tío. Se ve todo perfecto de ahí. Ya, chaval. Me gustaría mirar ese enterador. Te pregunto... Yo voy a preguntar... ¿Quién eran los dos camperos... Que estaban fuera esperando... Ahí sin moverse... Cuarenta minutos que se han tirado... A que viniéramos? Eh... Estilo y Chucky, supongo. De camperos, tío. Era la orden. Estaban en la torre... Y luego escondidos ahí en un mataojo, tío. Era... Era la orden. Era la práctica buena, tío. Puto asco de gente. Ahora veréis... Cuando nos toque defender. ¿Quién era el que ha entrado por una casa subvaluina? Eh... El grupo de buzos... Alejandro... Kai y Lucas. Yo me he cargado a uno, pero en los otros me he reventado. En las escaleras, no? Sí, ese sí he yo. Lo que no sé es si me ha dado tiempo de hacer unos disparos. ¡Ojo! 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 Hay un espectador que está corriendo. ¿Habéis visto al Capitán Oncomus que va con... ese espectador y va con ventalletas y todo? ¿Cómo es eso? No se va de espectador y... Porque se ha metido, porque se ha metido de civil, ya está. Estilo no levanta, eh. No, no, ahí no va a levantar. Es que ellos no saben todavía si quedan más gente o no. Claro. Hasta que no... Payton, ¿me oyes o no? Es que Payton no lo oigo, tío. Yo tampoco. No se oye. No, no se oye. No sé qué hacen... Lucas y Kyle. Están cogiendo altura. ¿Pero entonces para que gane? ¿Qué tienen que hacer? Esperar a que se mueran, Chuy y... Estilo. Ah, hostia. Ah, pues le quedan 6 minutos, eh. Ya. Yo creo que el tiempo máximo que suele dar el AC son 3 minutos, ¿no? Yo creo que eran 5, pero vamos, sí. Creo que es aleatorio hasta cierto punto. No sé si da... Hombre, al estilo es verdad que le han metido menos... Menos tiros. Sí, 1 o 2. Como no vayan esta gente a rematarle... A Chuyi, a Chuyi sí la han abierto ahí de todo. Si te metes en el agua, sale toda la sangre debajo de Chuyi. Lo raro es que no... No haya muerto, ya. Ah, ya, ahora sí. Y Wilder, Wilder está... Ah, creo que salta automáticamente cuando no hay... Wilder, no sé, está creo que viendo el inventario o algo... Está planificando. Ah, no sé qué hará. Kyl y Lucas esperando yo creo que el comprador. Pues pueden esperar. Ah, sí, puede ser. Puede ser. La muerte ya, niño, ¿o es? Decirle que respawne, que se suicide. Hombre, es que ya no tiene ninguna opción, ya. Oh, claro. Hombre, luchar por el empate, tío. Luchar por el empate. Si te digo la verdad... Eso es luchar muy sucio, eh, padrino. Si te digo la verdad, no sé si es un empate como tal. Está caído, no hay más compañeros. Es que ellos... Pero ellos no lo saben. Nosotros sí, es el tema. Eh, ya, pero eso es muy sucio, padrino. Sí, pero... ¿Cómo saben que no queda más gente viva? Y están escondidos por ahí. No, no, por supuesto. Yo no lo saben. Si no hay posibilidad... Claro. Si lo supieran, pues vale. Oye, ya todo el mundo sabe que está muerto. Aparece, tío. A ver, a mí me jode porque está perdiendo el tiempo ahí, pero... Yo qué sé. Claro, es que... Nos va a dar para dos rondas en vez de para tres padrinos. Por esperar a este y lo piensen. Tienen que luchar por su vida. Creo que está vivo. Se está moviendo, eh. Yo creo que va a volver a la vida. Está Optimus acercándose peligrosamente. Es capaz de liarse a tiros. Jajaja. ¿Te imaginas? Llega Octubus, se carga a Kyle y a Lucas y se queda Wilder solo. Lo que no sé porque es un espectador, es una guía. O sea, un... Lo maneja. Es civil. Debería darle a respawnear, yo creo. Y sale como nosotros. Pero Octubus es muy suyo, mirale. Ooooooh, ha muerto. Ahí viene Octubus y se descarga todo. Ahora sí. Ahora sí. Ooooooh. Hola? Vaya. Morí. Sí. Te vimos, te vimos. En serio. Hombre, entre estilo y yo le hemos dado caña a los de tierra. Entre estilo y yo, dejamos en consciente a seis. Sí, quedaban tres, tío, nada más. Pero estilo, te pusiste justo en la luz, tío. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. La luz. Pero es que había luz por todos lados, tío. Tenías que haber aguantado, si aguantabas quedamos empate. ¿Ah, sí? Sí. Ya, pero yo tenía miedo porque fueran allí, ¿sabes? A coger los documentos. Qué rabia, tío. Cuando nos habíamos regrupado allí. Es que había visto a unos buzos, ¿sabes? Y había uno en una casa y no salía de esa casa y guau. Dios que no. Los cogieron todos en fila ahí. Chicos, chicos, chicos. Eh... No sé qué ha pasado, pero vamos. Ha estado bien, ha estado bien. Ah, y mata a todos los defensores. Eh, Kyle. Literalmente, joder. Kyle, ¿qué? Dile a Cover que siento la tortura. Vaya. Buen trabajo, buen trabajo atacante, tío. Miedo me da preguntar, tío. Miedo me da preguntar. ¿Kiron está...? ¿Qué? ¿Kiron Tapano? Sí, estaba abajo. En otros juegos. Es que, tío, pillamos ahí a los cuatro y Cover... Justo...